Paredes, Tomás Villares, también Abel Moya, Lucas Vicen, Xabi Sarra, el Baptiste Bono, lo decíamos el cancerbero galo que ha sido la sensación de las últimas competiciones tanto mundial como europeo de selecciones Golpea Ignacio Lavar, golazo de Ignacio Lavar, sensacional el golpeo desde casi medio campo consiguió colar la bola lejos del alcance de Baptiste Bono, pedazo de portero, otra más del Barça Ahí va Pagüetti, Bargalló, Pagüetti, Pagüetti, llega hasta la cocina, qué golazo de Pagüetti, Bargalló Absolutamente increíble lo de Pagüetti, Bargalló, es el tótem del Barça, pierde algo de ángulo Eso permite que Sankouat consiga colocarse bien en defensa, pase filtrado, a una mano La definición exquisita de Joao Rodríguez, a una mano, cómo inyectó este pase Antes, rompe a diestra, buscaba en centro a Chut, le gana la partida a Margrau Margrau por el centro, Hélder Núñez, levanta la mirada, la cambia a la derecha, levanta, golpea Pagüetti, Bargalló para el cuarto El Barça absolutamente desatado, tan desatado que como acaban de ver, Pagüetti, Bargalló casi atropella En el primer paro le ganó el duelo a Baptiste Bonó, Pagüetti, Bargalló, el Barça, desatado absolutamente Pagüetti Segundo paro, el quinto de Margrau, absolutamente increíble lo del Barça Es absolutamente increíble porque es que hace nada Irá hacia la bola Paul Galvas, busca el disparo directo, repele, repele, Carlos Grau Consigue tener razón, preparado Paul Galvas, busca el tiro directo, golazo, golazo de Paul Galvas Gol de Sancugat, gol de Paul Galvas que coloca el 5-1 en el luminoso El partido ante Barongo, transformando desde el punto de penalti A ver ahora, Hélder Núñez, busca el disparo, golazo de Hélder Núñez Que marca el sexto, transforma, no perdona Hélder Núñez El campeonato de Liga, ahora lo contamos porque ataca Solideos Sancugat mediante Serrallonga Que latigazo de Serrallonga, segunda jugada, Golato Pau Girader marca el sexto para Sancugat A Flau del público ha desplazado hasta el Palau No la pudo filtrar, no la pudo inyectar, lo leyó perfectamente Sergi Panadero Una más para el Barça, Lorca a la izquierda de primeras por dentro Margrau La soltaba Panadero, segunda jugada, golazo de Slau Rodríguez No fue la primera, no fue en esa acción tan colectiva, tan bien tejida, tan bien hilvanada Falta Sancugat, ha sumado una en esta reanudación El Barça se ha marchado hasta ahora, siete, golazo de Sancugat Golazo de Sancugat, en el segundo paro, Paul Galvas Consigue marcarse Baptismo no, preparado Margrau Gota por la conducción, uno contra uno, usa el gancho, segunda jugada Gol, gol de Margrau, Baptismo no, que se está acordando de muchas cosas Importante, el próximo 18 de febrero En casa, en Sancugat Ante el Paz Alcoy Bola para alabar, alabar sobre Pagueti Golazo de Pagueti Bargalló Golazo de Pagueti Bargalló, como la coló Con qué precisión quirúrgica Pagueti Bargalló En la post-temporada, por lo tanto Pues ya sabe lo que le ocurrió el Barça el curso pasado Ante el Reus en semifinales El Deportivo Unició es el vigente campeón Ya entrega la cuchara al Soledio Sancugat Final del partido, final del choque Gran triunfo del equipo En la post-temporada, alabar sobre Pagueti Bargalló